Hola, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a aprender a hacer este punto que veis Es calado No es reversible Y hace una especie de zig zag El dibujo va hacia la derecha, va hacia la izquierda Hacia la derecha, hacia la izquierda Y los calados siempre van entre un dibujo y otro Bueno, vais a ver que al final del vídeo os voy a decir mi truco como siempre Para comprender la labor, para no despistaros Y que tengáis los menos problemas posibles La situación del punto es la siguiente Se teje con un número de puntos múltiplo de 6 más 3 Las vueltas del revés O las vueltas pares siempre se tejen del revés Y consta de 12 vueltas Las que veis aquí Primera, tercera y quinta son exactamente iguales Siempre se hace lo mismo Y séptima, novena y onceava también son exactamente iguales Y luego a partir de la vuelta número 13 Volvemos a repetir desde la primera Bueno, vamos a comenzar sin más Yo eché 15 puntos Que es un número de puntos múltiplo de 6 6 por 2, 12 Más 3 Aquí ahora mismo tenemos 15 puntos echados Y vamos a hacer, según nos dice el esquema, lo siguiente Tejemos primer punto del derecho Y hacemos una disminución O un surgete simple Es decir, pasamos un punto sin tejer Y tejemos el siguiente Y luego el que acabamos de pasar sin tejer Lo montamos por encima Dos puntos del derecho Echamos la hebra Dos puntos del derecho Una disminución o un surgete Pasamos un punto sin tejer Tejemos el siguiente Y montamos el que pasamos sin tejer Por encima del tejido Dos puntos del derecho Echamos la hebra Y ahora estos cuatro que nos quedan Ya los tejemos Del derecho Sin hacer disminución ni nada Bien, segunda vuelta No se va a ver Y nos vemos en la tercera Bien, vamos a la tercera vuelta Haciendo lo mismo que hicimos en la primera Exactamente lo mismo Tejemos un punto del derecho Y hacemos una disminución De esta manera Pasamos un punto sin tejer Tejemos el siguiente del derecho Y el que pasamos sin tejer Lo montamos por encima del tejido Lo que estamos haciendo es Disminuyendo hacia la izquierda Dos puntos del derecho Y echamos la hebra Dos puntos del derecho Pasamos un punto sin tejer Y tejemos el siguiente del derecho Y este que pasamos sin tejer Lo montamos por encima Dos puntos del derecho Echamos la hebra Y tejemos estos cuatro puntos Del derecho Bien, vamos a la quinta vuelta Que se hace exactamente igual Que la primera y la tercera Es decir, las seis primeras vueltas Siempre son iguales Tejemos un punto del derecho Pasamos un punto sin tejer Tejemos el siguiente del derecho Y montamos el punto que pasamos sin tejer Por encima del que acabamos de tejer No sé si se apreciará Pero aquí ya vais viendo Que las disminuciones nos hacen Hacia la izquierda Van disminuyendo hacia la izquierda Dos puntos del derecho Pasamos Echamos hebra, perdón Dos puntos del derecho Y Pasamos un punto sin tejer Tejemos el siguiente Y montamos el pasado sin tejer Por encima ¿Veis que constantemente lo que hacemos es Disminuir Y echar la hebra? Aquí Disminuimos Y ahora vamos Después de tejer estos dos puntos Del derecho Echamos la hebra Constantemente lo que hacemos es Conservar Los quince puntos Que teníamos desde el principio Esto es muy importante Bueno, esta vuelta vamos a hacerla Porque son quince puntos Y de paso los contamos Ahora estamos haciendo La vuelta número seis Es del revés Es vuelta a par Y la tejemos toda del revés Vamos a contar Tiene que haber quince puntos Como cuando empezamos la labor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Bien, yo creo que se ve bien, ¿eh? ¿Veis que Estas disminuciones Que estuvimos haciendo En el centro de De la labor Van hacia La izquierda Y los calados Por supuesto También van hacia la izquierda Primero hicimos un calado Segundo Y tercer calado Siempre Que hagamos un calado Siempre habrá un momento De la labor En el que tengamos que disminuir Y esto es muy importante Para no desequilibrar la labor Y que no se os vaya quedando La labor cada vez más pequeña O más grande Bien Ahora ya pasaríamos a la séptima vuelta En la séptima vuelta Hay un cambio Creo que lo veis aquí Bien En la séptima vuelta Véis que Vamos a tener que comenzar Tejiendo Cuatro puntos del derecho Al contrario De las vueltas anteriores Que hacíamos los cuatro puntos del derecho Al final Ahora vamos a hacerlos al principio Porque vamos a hacer Exactamente lo mismo Pero vamos a hacerlo Hacia la derecha Las disminuciones van a ir Hacia la derecha Bueno Vamos a ir viéndolo Entonces Ahora comenzamos De nuevo Aquí hay un cambio Y vamos a empezar La séptima vuelta Entonces Tejemos Uno Dos Tres Y cuatro Echamos la hebra Dos puntos del derecho Y ahora menguamos Pero menguamos Diferente a como lo hacíamos antes Ahora vamos a menguar Tejiendo dos puntos juntos del derecho Dos puntos del derecho Echamos la hebra Uno Dos Y volvemos a menguar Dos puntos del derecho Y tejemos este último punto La novena vuelta Haciendo lo siguiente Cuatro puntos del derecho Es exactamente igual que la séptima Echamos hebra Dos puntos del derecho Dos puntos juntos del derecho Dos puntos del derecho Echamos la hebra Uno Dos Dos puntos juntos del derecho Y un punto del derecho Bien Ahora vamos a la Vuelta número once Haríamos Igual que en la vuelta séptima Y la novena Cuatro puntos del derecho Echamos la hebra Dos del derecho Tejemos dos puntos juntos Normalmente Como os comenté al principio Estamos haciendo un punto calado Si echamos la hebra Incrementamos En algún momento Lo tenemos que disminuir Aquí echamos la hebra Y aquí lo acabamos de disminuir Ya tenemos el equilibrio Seguimos con el punto Dos puntos del derecho Echamos la hebra Uno Dos Y aquí haríamos Haríamos el menguado Es decir En todo momento Si empezamos con quince puntos Ahora mira Vamos a hacer la La vuelta número doce Y acabamos de De concluir la La muestra O el motivo Vamos a contar Dos Cuatro Cinco Esta ya veis Que es toda del revés Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Comenzamos con quince puntos Y acabamos la labor Con quince puntos Bien Aquí no se aprecia mucho Pero Ahora a continuación Voy a explicaros O daros mis Pequeños trucos Para no perderos En esta labor Bien pues aquí Aquí va mi truco Que es en lo que yo me fijo Para no equivocarme Cuando en este caso Tejo una labor como esta Bueno ya visteis Lo que os comenté al principio Lo característico de este punto es Que va haciendo zig zag Va La labor va como moviéndose Hacia la derecha Hacia la izquierda Vale Ahora mismo Lo que tenemos Es que mirar la labor Tenemos que mirar la labor Y decir Donde estamos Pues ahora Yo lo que veo Es que aquí ahora mismo Tejí Uno Dos Y tres Es decir Ya hice Tres calados Exactamente iguales Hice tres vueltas Bueno en este caso Serían seis Pero exactamente iguales Ahora ya me toca cambiar De acuerdo Y si comprobáis Veis que en este caso Estas seis últimas vueltas Las tejí Como hacia la derecha El punto va Inclinándose Hacia la derecha Ahora voy a tener que empezar A hacer Hacia el contrario O sea Ahora yo haría Tengo que hacer un trozo Como este Hacia la izquierda Bien pues yo Me fijo en esto Si tejí Uno Dos Y tres calados Hacia la derecha Y ahora lo que tengo que hacer es El siguiente calado En vez de hacerlo Aquí Que haría ya el cuarto No sería el cuarto Sería comenzar de nuevo Pero Inclinándolo hacia la Izquierda Con lo cual Yo lo que tengo que En esta vuelta Que voy a tejer ahora Lo que tengo que hacer El calado es No aquí Sino aquí Me fijo Y aquí voy a tener que hacer un calado Y este va a ser mi punto de referencia Si hago el calado aquí Tendría que tejer Uno Dos del derecho Y ahora En vez de tejer dos puntos juntos Lo que voy a tener que hacer es un Surgete simple Es decir Tendría que hacer un menguado Pero de manera que el menguado Me quedara también inclinado Hacia la Izquierda Me fijo en estas dos cosas Donde tengo que echar la hebra Y donde tengo O como tengo que menguar En vez de menguar Hacia la derecha Es decir Menguar dos puntos juntos Del derecho Lo que voy a tener que hacer es Un surgete simple Es decir Pasar un punto sin tejer Y tejer el siguiente Bueno Vamos a ver Lo que os acabo de explicar Es decir Yo ahora Lo que tendría que hacer sería Hacer el calado aquí Echar la hebra aquí Aquí tengo que echar la hebra Con lo cual Tendría que Pasar un punto sin tejer Tejer el siguiente Y montarlo Es decir Voy a hacer un menguado Tejo dos puntos Del derecho Y ahora aquí ya he hecho la hebra Uno Dos puntos del derecho Y ahora paso un punto sin tejer Y tejo el siguiente Y acabo de menguar Uno Pero va inclinándose Hacia la izquierda El menguado Y el calado Por supuesto También va inclinándose Hacia la izquierda Uno Y dos Bueno No voy a seguir Porque es extender mucho El vídeo Pero Si seguís en O sea Si seguís estos consejos Y tenéis en cuenta Esto que os digo Yo creo que no vais a tener Mayor problema Bueno Como siempre Muchas gracias por Por estar ahí Muchas gracias por Por confiar en mis tutoriales Por compartir Por supuesto Y nada Nos vemos en En otra ocasión Gracias por ver el video